la cuenta oficial de twitter de la actriz fue suspendida esta mañana la cuenta oficial de twitter de patricia navidad fue suspendida debido a un incumplimiento de los lineamientos de la famosa red social esto a tan solo unas horas después de que la actriz se reconociera la existencia del virus del kobe 19 tras su contagio horas antes de ser castigada la actriz publicó un polémico mensaje en el que negó que en algún momento desconoció la enfermedad y agradeció a sus seguidores quienes asegura lograron salvarla a través de sus oraciones gracias a todos por sus oraciones estoy bien nunca dije que no creía en esta enfermedad escribió en un primer mensaje si me salvaron las oraciones de ustedes lo principal es dios ya estoy mejor pronto le subiré un vídeo agregó en otro post recientemente la también cantante reapareció en internet luego de que en exclusiva te diéramos a conocer que se encontraba hospitalizada y delicada de salud a consecuencia del kobe anteriormente se reportó que patty había contraído kobe 19 por un brote al interior de la producción del famoso concurso de cocina de tv azteca sin embargo la actriz negó esta información con un crítico mensaje en el que escribió que no estaba enferma de una clave del nuevo orden mundial ah